Si tú tienes experiencia en cocina, esta oportunidad puede ser para ti. El asistente de chef en Canadá es uno de los oficios más demandados y con mejor proyección que tienen para los próximos tres años. ¿Qué es lo que hace un asistente de chef en Canadá? Bueno, los chefs planifican y dirigen la preparación de alimentos y todas las actividades de la cocina, así como preparan cocinas, comidas y alimentos especiales. Entonces, estos chefs generalmente los emplean restaurantes, hoteles, pueden ser hospitales, instituciones de atención médica, comisarías centrales de alimento, clubes y establecimientos similares y también puede ser, por qué no, en algún barco, no en un crucero. Ahora, aquí lo dividen en dos tipos, uno el jefe de cocina y el ayudante de cocina. El jefe de cocina es el que dirige todas las actividades, es el que controla todo esto, el que planifica los menús y se asegura que cumplan con los estándares de calidad que están estipulados. Estima los requisitos de alimentos que se van a requerir y puede estimar los costos de alimentos y manos de obra. También supervisa las actividades de los ayudantes de chef, los especialistas y con los cocineros. Puede organizar la compra y la reparación de equipos y, bueno, el tener el equipo de cocina trabajando. Ahora, ¿qué es lo que hace un ayudante de chef? Bueno, él prepara y cocina comidas completas o alimentos especiales. También puede ser que se especialice únicamente en hacer algún platillo, como puede ser pasteles o preparar las salsas, sopa, ensaladas, verduras, platos de carne, aves y pescado. Es decir, y también seguir las instrucciones que le dé el chef principal de la cocina en donde él esté trabajando. Ahora, ¿cuáles son los puestos? ¿Cuáles son los títulos de trabajo que aplican para este NOC? Bueno, puede ser cocinero, cocinero corporativo, chefe ejecutivo, jefe de cocina, maestro de cocina, repostero, cociner especialista. Todos estos títulos aplican bajo el NOC de cocinero, que es el 62200. Recuerda que ahora Canadá utiliza un NOC con dígitos. Es el actualizado. Tengo un video sobre eso donde explico por qué cambiaron y cómo cambian. Pero quédate con que ahora debe ser de 5 números tu NOC para cuando tú apliques aquí a Canadá. Los requisitos que tú vas a necesitar como asistente de chef en Canadá van a depender de la empresa para la que tú te estés postulando. Pero, de manera general, te comento lo siguiente. Es muy común que te pidan que hayas terminado al menos la escuela secundaria. Si tienes estudios de postsecundaria, bueno, pues es mucho mejor. También, el oficio de chef es un oficio regulado, lo cual significa que debes de sacar una licencia, una credencial, para que puedas trabajar como chef en Canadá. Esta licencia, algunas se sacan por internet, pueden costar alrededor de 50 dólares y la obtienes muy rápido. Una vez que estudias, ver lo que tienes que responder, presentes el examen. Y si lo pasas, entonces tienes tu licencia y puedes presentarte ya a trabajar en esta vacante. Aquí dan la información que, por ejemplo, en Ontario, quien da la licencia es la Facultad de Oficios de Ontario. Pero en otras provincias, checa qué es lo que necesitan ellos, qué es lo que piden y cómo puedes tú obtener la licencia para trabajar en esta vacante. ¿Cuál es la proyección que se tiene de trabajo para este oficio en los próximos años? Bueno, de acuerdo al gobierno de Canadá, lo clasifica en cinco niveles, desde moderado hasta muy bueno. Entonces, yo te preparé una gráfica de manera que tú lo puedas identificar de manera muy fácil. Por ejemplo, mira, vamos a verla. Las provincias vienen ordenadas en orden alfabético y las que son moderadas o no determinadas están en color café clarito. Entonces, esas vamos a dejarlas sin mencionar y vámonos directamente a donde tú tienes más oportunidad. Por ejemplo, Manitoba, la proyección de trabajo es muy buena, al igual que en Nova Escocia. En los territorios del noroeste es buena, al igual que Ontario, la isla del Príncipe Eduardo, Saskatchewa y los territorios de Yukon. Entonces, si tú ves, ahí estás hablando de siete provincias en las cuales la prospección, el proyecto que hacen para trabajar es bueno o muy bueno. Entonces, eso te da la idea de que esta ocupación está mucho en demanda y tienes muy buena oportunidad para trabajar tú ahí. Con esto, con esta información, te sirve para orientar tu búsqueda específicamente a estas provincias, que sea mucho más estratégica y más dirigida a un lugar, a una zona geográfica en donde vas a tener mayor oportunidad de éxito. Si quieres venir a Canadá de una manera segura y en donde no va a ser con estafas y en donde no tienes que pagar dinero y puedes acceder a la residencia permanente, entonces ve el video que te dejo aquí a continuación porque en él explico a detalle cómo es que tú lo puedes hacer y próximamente estar aquí en Canadá. Mi nombre es José Carlos, muchos me conocen como JC, gracias por tu tiempo, nos vemos pronto.